Rechazo la verdad Acepto la mentira Porque aunque estés con otro Por ti daría mi vida Si me debo esconder Para poder amarte De noche compraré El sudor de tu piel Para poder besarte Yo te rescataré Y te haré una mansión Donde poder amarte Es que no puedo soportar tu ausencia Por favor vuélveme a besar, hortencia Es que a veces pienso que en realidad Estas ansias de amarte es una enfermedad Es que no puedo soportar tu ausencia Por favor vuélveme a besar, hortencia El reloj no se detiene y el tiempo sigue pasando Y yo como un tonco Te sigo esperando Es que no puedo soportar tu ausencia Por favor vuélveme a besar, hortencia Cuando te veo te repito una y otra vez Bésame nena, vuélveme a querer Es que no puedo soportar, hortencia Es que no puedo soportar tu ausencia Por favor vuélveme a besar, hortencia No puedo soportar tu ausencia No puedo soportar tu ausencia Y yo como un tono No puedo soportar tu ausencia No puedo soportar tu ausencia Es que no puedo soportar conciencia Por favor vuélveme a besar, Hortencia Ay, yo trato de olvidarte, pero no es así Sin tus besos, mi negra, no puedo vivir Es que no puedo soportar conciencia Por favor vuélveme a besar, Hortencia Quisiera comprar una linda mansión Para poder amarte con devoción Es que no puedo soportar conciencia Por favor vuélveme a besar, Hortencia Ay Me trae como loco tu sensualidad Por favor vuélveme a besar, Hortencia Mira como paspita mi corazón Por favor vuélveme a besar, Hortencia Estoy ansioso por verte, te quiero besar Por favor vuélveme a besar, Hortencia No me rindo aunque un siglo tenga que esperar Por favor vuélveme a besar, Hortencia Por favor vuélveme a besar, Hortencia